Los guepardos no son los felinos más grandes, pero sí los más rápidos. De hecho, son los mamíferos terrestres más rápidos del planeta. ¿Has visto alguna vez a un guepardo coligado en acción? Y a una madre guepardo cazando a sus cachorros. Si quieres ver guepardos en acción, quédate, porque aquí estamos empezando. 15 Momentos brutales en los que los guepardos cazan sin piedad. 15. Guepardos atacan a un chacal. Estos guepardos estaban cazando a una gacela cuando un chacal les estropeó los planes. Los felinos perdieron concentración y decidieron perseguir al chacal. Podemos ver a los guepardos persiguiendo al chacal y debo decir que el chacal es mucho más rápido de lo que esperaba y consigue escapar de los guepardos. Un desafortunado chacal se enfrentó a una agresiva coalición de guepardos y fue golpeado. Rara vez se ven guepardos tan agresivos contra otro depredador. Esto se debe a que los guepardos desprecian a los chacales de la misma manera que los leones desprecian a las hienas. En este video, cuatro hermanos acorralan, acosan y casi matan a un chacal dorsinegro. Lo sorprendente es que los guepardos son los animales más rápidos en tierra, pero el chacal fue capaz de escapar de los cuatro. 14. Guepardo ataca a New. El guepardo no es un gato grande, pero es increíblemente rápido. De ahí que el problema de este veloz no sea atrapar a su presa, sino derribarla. Sobre todo porque los guepardos suelen cazar solos. Sin embargo, en este video no están solos, ya que tres guepardos macho cazan un New juntos. Pero incluso en tres contra uno, este New no va a caer sin luchar. La cría de New en este video fue una presa fácil para este guepardo, ya que nació demasiado pronto por la temporada de parto. Nacer antes de la temporada de parto hace que sea más fácil para los depredadores atacar a las crías, ya que es más fácil de detectar. El guepardo atrapó a la cría, pero la parte de matarla fue la más lenta, ya que el bebé no quería morir, por lo que se resistió con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. Los New llegan en grandes cantidades. El problema para los New en movimiento es que estos siempre se dirigen hacia lo desconocido, pero aquellos que son los primeros en llegar al campo de batalla y esperan a sus oponentes, están tranquilos y tienen ventaja. Los guepardos son artistas del engaño, fingiendo ser benignos, caminando despreocupadamente como si lo que se esconde bajo su piel no fuera importante. Y eso, más que cualquier otra cosa, es la manera del guepardo. Desatado a 70 millas por hora, esta increíble velocidad no deja espacio para errores. El giro rápido y el tamaño de la presa lo hacen casi imposible. Pero para este momento en el tiempo, nada más importa para el depredador o para la presa. Y ahora, los hermanos trabajan al unísono, colaborando. Es difícil saber que Dios seleccionó a este New. ¿Fue el azar o es su casi imperceptible cojera del año pasado? Es un momento en el tiempo y, sin embargo, es atemporal. Estas épicas batallas por la supervivencia son el resultado de ola tras ola de millones de New que se vierten en los dientes de espera de solo 7000 guepardos que quedan en el planeta. Pero la victoria es efímera porque los guepardos deben defender su presa de las hienas hambrientas. El siguiente video es un tanto extraño. La cría de New no se mueve hasta que el guepardo sale tras ella. Supongo que no se movía, esperando que el guepardo no se diera cuenta. Le dio al guepardo un poco de resistencia y, teniendo en cuenta su tamaño y corta edad, es encomiable, pero no era suficiente para sobrevivir. 13. Guepardo ataca a jabalí verrugoso. Estos dos hermanos guepardo persiguen a un jabalí verrugoso y entre los dos acaban matándolo. Pero los hermanos están agotadísimos después de la matanza y corren peligro de sobrecalentarse. ¿Alguna vez pensaste que un jabalí verrugoso podría correr tan rápido? En este video hacen falta tres guepardos para abatir a un solo jabalí verrugoso. Sé que los guepardos no son grandes gatos, pero aún así muestra la fuerza de estos cerdos salvajes. Estos guepardos están cazando unos cerditos muy pequeños y compartiendo su comida. Se puede decir que se lo están pasando muy bien con cada bocado, pero no estoy seguro de que les llene la barriga durante mucho tiempo. Se puede ver a una madre guepardo cazando pequeños cerditos en la hierba alta, pero la caza sería más productiva si pudiera encontrar dónde se esconden los escurridizos animales. 12. Guepardos atacan a una liebre. Se puede ver a un par de guepardos haciendo footing en las llanuras salvajes del Masai Mara, pero lo que están realmente haciendo es cazar una liebre que intenta huir de ellos. Al final, uno de los guepardos consigue matar, pero no parece que esté dispuesto a compartir la comida con su hermano. Estos tres jóvenes guepardos parece que se divierten persiguiendo a una liebre, pero estoy seguro de que la liebre no piensa lo mismo, ya que está corriendo por su vida. No creo que haya una salida para esto, pero en la naturaleza todo es posible. El guepardo de este video es una madre fantástica. Atrapó una liebre, pero no la mató, y ahora está enseñando a su pequeño cachorro a cazar. Es difícil ver cómo la pobre liebre de Matorrales es asesinada, pero es una lección de vida fundamental para el cachorro de cuatro meses. 11. Guepardos atacan a un kudú. Este guepardo sabe cómo cazar y matar a un kudú. Como los kudús son animales grandes, el guepardo debe actuar impecablemente para que la cacería tenga éxito. Después de matar al kudú, el guepardo se cansa y descansa. Estos dos guepardos acaban de cazar un kudú y están dando los últimos toques a su comida. Parece que están disfrutando de cada segundo de su sabrosa cena. Un guepardo hembra y sus dos cachorros fueron localizados en la sección noroeste de Yuma. Una vez que los vehículos de safari llegaron, se hizo evidente que la mamá y sus dos cachorros estaban buscando una buena comida. Poco después, la madre mostró a los cachorros cómo se hacía derribando una cría de kudú. Los aficionados a la naturaleza acaban de terminar su safari de la mañana cuando un guarda les dijo que un guepardo estaba matando a un kudú cerca de su campamento. El kudú no se rindió sin luchar, así que cuando llegaron allí, vieron al final de la pelea. Fue una experiencia surrealista para los espectadores, recenciar este evento a pie en medio de la selva. Sin embargo, no era prudente hacerlo. Si el guepardo mató a un antílope, seguramente podría haber hecho lo mismo con ellos. 10. Guepardos atacan a un conejo En nuestra miniatura, se puede ver a dos cachorros de guepardo tratando de compartir un conejo. Pero estoy pensando que es más bien que los dos no quieren compartir su premio con el otro. Los guepardos jóvenes son los que tienen más problemas para capturar este conejo. El conejo da vueltas a su alrededor hasta que los guepardos se dan cuenta de lo que está pasando. Debido a su inexperiencia, el desafortunado conejo trata desesperadamente de liberarse. Es solo cuestión de tiempo para que el conejo sea devorado por los guepardos. Otro conejo muere tras ser cazado por unos guepardos, excepto por sus patas, que les permiten correr rápidamente. Los conejos no tienen mecanismos de defensa para protegerse, y no pueden dejar atrás a un guepardo. El miedo en los ojos del conejo al final del video es inquietante. Este guepardo persigue a un conejo, y aunque el conejo es astuto y rápido, el guepardo no tarda en matarlo. 9. Guepardo ataca a zorro Este guepardo ya ha atrapado a este zorro de orejas de murciélago e intenta acabar con él. El zorro mueve la cola, pero no está contento. Está luchando por su vida. Estos tres guepardos atacan a un grupo de zorros orejudos que corren en distintas direcciones. No parece que los guepardos terminen con nada. Debo decir que este zorro de orejas de murciélago es extremadamente rápido, ya que es capaz de huir de un guepardo. Para ser honesto, casi parece que los dos animales están jugando. Digo esto porque el guepardo golpea al zorro y ni siquiera lo ataca. Solo espera a ver que vuelva a correr. 8. Guepardo ataca a un avestruz Se ve a algunos guepardos cazando a algunos avestruces y al final del video podemos ver a un avestruz muerto en el suelo y el guepardo recuperando el aliento de espaldas al ave muerta. Supongo que este guepardo no está preocupado por los ladrones en este momento. Este joven guepardo es desafiado por un avestruz, pero no está convencido. Ninguno de los dos sabe qué hacer. Intercambian miradas y el avestruz da un paso de baile mientras el guepardo evita ser atropellado por el gran pájaro. No estoy seguro de si este guepardo quiere luchar contra este avestruz o si quiere jugar con él. El avestruz solo quiere que le dejen en paz para vivir un día más. 7. Guepardos atacan a una cebra Estos cinco guepardos están a la casa de un gran premio, una cebra adulta. Las cebras adultas son lo suficientemente poderosas como para frenar a un león con sus patas traseras, así que imagina lo que pueden hacer a un guepardo. A pesar de la presencia de unos cuantos potros cerca, van a por todas y se enfrentan a los pesos pesados. Los guepardos persiguen y rodean al caballo rayado antes de matarlo. La única palabra en mi mente es espectacular. Los guepardos Tanobora de Masai Mara han demostrado ser auténticas máquinas de matar, con su velocidad y fuerza. Juntos pueden derribar cebras, lo que suele ser imposible cuando cazan solos. Anótalo en los libros. Esta coalición de cinco guepardos es una característica única del Masai Mara. Juntos forman una máquina de caza extremadamente poderosa. Durante cinco horas, los espectadores vieron a los famosos cinco deambulando por la sabana, descansando a la sombra y observando a la manada de cebras que se acercaba con gran interés. Entonces, estallaron de vida cuando una cebra hembra y su potro se acercaron. Los guepardos se abrieron en abanico y perturbaron a la manada, tras lo cual se pusieron en movimiento. La primera persecución terminó en fracaso, probablemente porque solo un guepardo dio caza. En la segunda participaron tres guepardos y el potro resultó muerto. 6. GUEPARDO ATACA A TOPI Un topi descubre por las malas lo que son capaces de hacer los guepardos. Los topis son rápidos, pero nada comparados con los magníficos guepardos. El guepardo de este video no solo hace gala de su mundialmente conocida velocidad, sino que da una demostración de fuerza que es poco frecuente en un guepardo. El topi es enorme y fuerte, con largos y peligrosos cuernos, pero el guepardo se las arregla para derribarlo. Después de una corta lucha… ¡Wow! No hay otras palabras para este espectáculo. Aquí hay tres guepardos en persecución tras un veloz topi. Lograron arrebatar al animal, pero derribarlo fue otra historia, ya que el topi no iba a caer sin luchar. Los tres gatos tiraron del animal con todas sus fuerzas, y sin embargo, el topi se resistió, aunque creo seriamente que el animal se agotaría y finalmente se desmoronaría. 5. GUEPARDO ATACAN A UN ORIX Estos dos guepardos capturan una cría de Gemsbok, pero pronto descubren cómo su propia madre se enfada cuando sus crías se ven amenazadas. Ella hace todo lo posible para liberar a sus crías del mordisco estrangulador del guepardo, y lo consigue. Cuando la madre se da cuenta de que su cría está bien, vuelve a centrar su atención en los guepardos y los ahuyenta. Es mejor para los guepardos salir de allí rápido, o podría ponerse feo para ellos. Estos guepardos derriban a un Gemsbok adulto y esta vez no lo sueltan, a pesar de que el Gemsbok es grande y fuerte. La perseverancia da sus frutos, ya que los felinos consiguen matar y comer. Estos dos guepardos intentan hacer caer al Oryx para facilitar la matanza, pero el Oryx es desafiante. No hay duda de que es una gran lucha, pero después de unos minutos, los guepardos toman el animal y lo matan. Están tan exhaustos que deben descansar antes de poder comer, lo que puede convertirse en un riesgo. En realidad, uno de los guepardos ha empezado a escarbar en el trasero del animal, mientras que se ve al otro guepardo recuperando el aliento. 4. GUEPARDOS ATACAN A UN IMPALA Estos adorables cachorros de guepardo, apenas salidos del vientre de su madre, observan atentamente mientras mamá lucha por derribar a un impala. La paciencia de los cachorros vale la pena, y se sientan a la mesa después de que la madre haya matado. Tras una agotadora persecución, se produce una dura batalla entre un guepardo y un impala. Una vez matado, el felino se recupera, y recupera el aliento, antes de dejar que sus cachorros se acerquen al cadáver. Este guepardo se ensarza en una pelea con un duro impala, y aunque no es fácil, el felino consigue derribar a su presa por una cuenta de 10. Estos impalas no parecen nada, pero son extremadamente poderosos y no son fáciles de abatir. Suelen pesar más que los guepardos, excepto los jóvenes cervatillos. A cámara lenta, se puede ver a un guepardo cazando a un impala grande. Ambos animales se mueven a velocidades vertiginosas, y el impala salta y patea sus patas traseras en un momento dado, casi chocando con la cabeza del guepardo. El guepardo habría resultado gravemente herido, sino muerto, si el impala hubiera hecho contacto. Al guepardo se le une un amigo, después de que el impala tropiece y caiga, pero ahí es cuando termina el video. 3. GUEPARDOS INTENTAN CAZAR UNA ARDILLA Es la primera vez que veo a un guepardo cazar una ardilla, pero ocurre en un zoológico, así que por algo será. La pobre ardilla se colocó en el recinto del guepardo y acabó en la mesa del felino. Un hombre estaba filmando a un guepardo en un zoológico cuando vio a dos ardillas jugando cerca de un árbol del recinto. El guepardo también se fijó en las ardillas. Los guepardos están hechos para correr. Su cuerpo esbelto y aerodinámico les permite correr rápido, y su columna vertebral flexible y sus largas patas les permiten dar grandes zancadas. También tienen pulmones, corazón y conductos respiratorios sobredimensionados, por lo que pueden bombear más oxígeno durante las carreras. Su larga cola les sirve de contrapeso al correr, y sus garras semirretráctiles les permiten traccionar mejor en los sprints. Cuando el guepardo decide finalmente correr hacia los pequeños roedores, lograron trepar al árbol. Debo admitir que la carrera del guepardo no fue muy convincente. ¿Son las ardillas más rápidas que los guepardos? Esperemos a ver. Ahí va. Pero, wow, la ardilla consigue escapar. No es que la ardilla sea más rápida que el guepardo. En línea recta, la ardilla no duraría tres segundos. Pero como es capaz de zigzaguear de esta manera y tiene un plan de salida como la escalada de un árbol, hay una buena posibilidad de que se escape. Y lo hace. En este video se puede ver a otro guepardo de un zoológico persiguiendo a una pequeña ardilla. La ardilla es lo suficientemente ágil como para subirse a un árbol y quedarse allí. Tiene suerte de que no fuera un leopardo, porque el pequeño roedor se habría convertido rápidamente en un bocado. 2. GUEPARDOS ATACAN A GACELAS. Los espectadores se quedaron en el borde de sus asientos al ver a un guepardo a la casa en el Masai Mara. Después de todo el suspenso, el felino no consiguió comer tras varios intentos de acecho y huida. Más tarde, le echó el ojo a un grupo de gacelas de Thompson y en su último intento pudo cazar una gacela bebé que estaba pastando con su madre cerca. Estos cachorros tienen tal vez dos meses de edad y, sin embargo, estaban listos para el reto que les esperaba, matar a una gacela bebé. Normalmente, comienzan a aprender esta habilidad entre los 5 y 8 meses de edad. Pero para estos chicos, supongo que la Navidad llegó antes de lo esperado. Usted puede ver la velocidad de vértigo de este guepardo durante esta persecución, ya que alcanza a una rápida gacela y la mata. Cuando están huyendo, durante una cacería, los guepardos son formidables depredadores. Pero a las lentas hienas no les importa, porque cuando llegan, intimidan al guepardo y consiguen comer, a pesar de que el felino hizo todo el trabajo. Una joven gacela es perseguida por un veloz guepardo en este video, y debo decir que para su tamaño y edad, la pequeña gacela es súper rápida. Pero eso no cambia el hecho de que este guepardo desata toda su fuerza en la gacela en segundos, matándola fácilmente. 1. Guepardo ataca a un gato. No sé qué hace este lindo gato tan cerca de un guepardo, pero es un lugar peligroso para un gato tan pequeño. El guepardo está moviendo la cola, pero no creo que sea porque está contento de ver al gato. Este gato es valiente porque tiene el coraje de pasar por delante del guepardo, y cuando el guepardo finalmente intenta ir a por él, el pequeño gato es lo suficientemente rápido como para escapar y salir del recinto. Un gato cerval no es rival para un guepardo, así que imagínense tres guepardos. Pero este gato cerval arquea su espalda y muestra a los guepardos que no está bromeando. Pero todos saben que es un farol, incluso los guepardos. Un cuarto guepardo se une al grupo, pero los gatos rodean al cerval sin atacarlo. Suponen que es un gato, así que lo dejarán vivir. El pobre cerval se llevó el susto de su vida, pero consiguió sobrevivir. Los guepardos son siempre una delicia para la vista. Son rápidos y elegantes. ¿Y qué más hay que decir sobre esos preciosos cachorros? Simplemente preciosos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos tu opinión en los comentarios, echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos en cuanto se suban. Gracias por vernos y hasta la próxima.